Amigo, amiga, te invito a que te conectes con nosotros a todas las páginas oficiales de La Voz Perú que están apareciendo en este momento en la parte inferior de tu pantalla. Estamos acompañados de Marianel Mezarina, así es, ¿no? Sí, Marianel Mezarina. ¿Te cambian el nombre por acá? Sí, por ahí hay alguien que me cambie el nombre. No le hagas caso, Marianel, no le hagas caso, yo te voy a decir tu nombre correctamente. Marianel, cuéntanos un poco. A mí me ha pasado, porque yo soy actor, entonces estoy en el teatro y el teatro musical, muchos amigos míos que yo también conozco, los he visto acá a audicionar para La Voz. ¿Te ha pasado a ti que estás también en Yo Soy? ¿Mucha gente de Yo Soy la has visto en las audiciones? Sí, pero ahí he visto uno que otro, nos hemos dado una gracia. ¿Ya ha aparecido Noel Chágris hasta ahorita? Sí, ya ha aparecido Noel, no voy a decir quién más está. ¿Pero hay más? Sí, por ahí hay más, hay más. Va a estar muy buena estar de La Voz. Digamos un número, ¿cuántos amigos de Yo Soy te has encontrado por ahí? Sí, creo que mis deditos todavía me alcanzan. Ah, varios. Vamos a reservarlo entonces, Marianel. Sígueme contando, ¿cómo se vive el momento donde están previos a salir al escenario y poder dar su audición? ¿Estás muy nerviosa, ansiedad, de pronto o estabas calmada? Bueno, digamos que nervios ya no mucho. ¿Por qué tenías experiencia en Yo Soy? Sí, aparte de la experiencia en Yo Soy, había gente que igual se ponían nerviosas, ¿no? Tenía amigos que también de Yo Soy, que estaban que se, ah, parecían todos tembleques. Pero yo ya aprendí con los años, no es, no vengo de Yo Soy cantando. Tengo muchos años cantando, canto desde los... Ajá, ajá. ¿Desde cuánto, desde qué edad? Desde los nueve años. Entonces, ya te olvidas un poquito de los nervios. Siempre están por las cámaras y por muchas cosas. Pero tú te plantas mejor porque ya sabes quién eres. Entonces ya no es tanto que, ay, no, no voy a pasar. Y hay gente que se mete eso en la cabeza, no, no. No, ya, si no pasas igual sigues siendo tú. Igual cantas bien, igual estás ahí. Entonces ya sales más tranquilo, ¿no? Qué bonito, ¿y tú quién sientes que eres? ¿Cómo te definirías en palabras? Yo soy una persona bien ansiosa, responsable. Soy afanada. Me encanta hacer lo que me gusta. Amo la música en general. También soy compositora. Entonces es mi mundo, ¿no? Si pasas o no pasas el casting, no se acaba el mundo. Tu carrera sigue y sigue con fuerza porque ya estás ahí parado y eres grande. Entonces no me voy a milanar porque de repente la cámara... Qué bonitas sus palabras, ¿no? Linda, conmovedora, inspiracional. Me ha gustado lo que has dicho. Quiero que te quedes para que nos sigas dando pastillitas del saber y reflexiones... Chocolate para el alma. Ahí está, chocolate para el alma. No te muevas, Mariané. Sigamos viendo las audiciones a ciegas de La Voz Perú. ¡Gracias! 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 Gracias.